UEPA, MI GENTE HERMOSA, QUÉ BUENO QUE ESTÁN AQUÍ CON NOSOTROS EN UNA CLASE MÁS COCINA. YO SOY LA CHEF NOELIAN ORTIZ DE DÍA A DÍA. YO SIEMPRE TE VEO EN DÍA A DÍA. YO NUNCA ME LO PIERDO. LOS PINCHOS DE TIBURONES, LOS PARADITOS DE TIBURONES QUEDARÁN BIEN BUENOS. YO LO VEO Y ESTE PATÍN. YO ME SÉ TODOS LOS CEMENTOS DE DÍA A DÍA. NUNCA ME LO PIERDO, DE UNA A CUARRO. USTEDES SE REÚNEN COMO A LAS 11 Y 30. YO SOY BIEN FANÁTICO. NERSON CALITO, GEE DUCKMAN, ESTÁ A TRAVÉS DEL INTERNET. TODA LA GANGA, TODA LA GANGA. Y JAY, LA PREGUNTA DE JAY CON PLINIA, NUNCA ME LO PIERDO. ES MUY BUENO, ASÍ QUE GRACIAS POR EL APOYO. Y LA CHERNA BIEN. GRACIAS, GRACIAS POR EL APOYO. BUENO, Y EN LA CLASE DE HOY... GRACIAS POR EL APOYO Y POR ESO HAREMOS POYO. EH, SÍ, POR SUPUESTO, TE ME ADELANTASTE. ESA ES LA RECETA DE HOY. PORQUE CUANDO DIJISTE GRACIAS POR EL APOYO DIJE HAREMOS POYO. AHÍ, SÍ. VAMOS POR AHÍ, PERO ANTES DE HABLAR DE LA RECETA, QUIERO QUE SE PRESENTEN. COMENZAMOS. HOLA, MI NOMBRE ES SARA. HOLA. HOLA, YO SOY JESSICA. HOLA, YO SOY CARLOS PENDEZ JIMENEZ. HOLA, YO SOY MARTA. QUÉ BUENO, PUES COMO ESTABA DICIENDO CARLO, HOY TENEMOS UNA RECETA CON POYO, PERO ES ALGO QUE LE ENCANTA A LOS BORICUAS. ADIVINEN QUÉ ES. ARROZ CON POYO. Y LO VAMOS A ACOMPAÑAR CON UNAS HABICHUELITAS, PERO VA A SER EN PAREJAS. AH, PERO YO QUIERO CON CARLOS. NO, YO QUIERO CON CARLOS. NO, YO QUIERO CON CARLOS. NO, YO QUIERO CON CARLOS. TRANQUILA CHICAS, HAY CARLOS PARA TODAS. NO. BUENO, BUENO, VAMOS A COMENZAR CON LOS INGREDIENTES. SÍ. OK. VAMOS A COMENZAR CON LO QUE VA A SER LA RECETA BÁSICA, ES UNA TASA DE ARROZ, VAMOS A UTILIZAR UNA TASA Y MEDIA DE AGUA, TAMBIÉN VAMOS A ESTAR UTILIZANDO CILANTRO, RECAO MEDIA LIBRA DE POYO. ESTO TAMBIÉN LO PODEMOS HACER AL GUSTO. TENEMOS SOFRITO, TENEMOS... ME QUEDA EN UNA TASA DE ARROZ. OK, VAMOS A COMENZAR, VAMOS A COMENZAR. UNA TASA DE ARROZ. TENGO UNA PREGUNTA. GRANO LARGO O GRANO CORTO. BUENO, VAMOS A UTILIZAR GRANO MEDIANO. MEDIANO. SÍ, MEDIANO. ¿POR QUÉ? PUEDES UTILIZARLO DE TU PREFERENCIA, PERO COMENZAMOS. UNA TASA DE ARROZ. 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 CON SETA. CON SETA, EXACTO. SÉ, SÉ, SÉ. GRANO MEDIANO. SÉ. AH, LO PUEDO CON ESTO, LO PUEDO CON ESTO. YO... MIRA, MIRA, WOW. ¿ORQÉ ESTÁ TODO EL MUNDO AQUÍ? O SEA, QUE HAY CRISIS, ESTO ESTÁ RARO. ¿QUÉ ES LA QUE HAY? BETI, ESTO ES UNA CRISIS BRUTAL, PORQUE CARLOS ENVÍÓ UN MENSAJE SUMENTE RARO, NO ES COMO ÉL PARA NADA. MIRA LO QUE PUSO EN EL MENSAJE. LLEGUEN A LA BAS AHORA. MIRÁ QUÉ AUTORIDAD, ¿NO ES ASÍ? ¿Sí? ¡No fue, Carlos! ¡Fuyo! ¡No! ¡No! ¡Se muevan! ¡Regresen ahora! Estoy aquí porque quiero hablar con ustedes. ¿Ya? ¿Ya terminaron con el rewan ridículo que acaban de hacer? ¡Muy bien! ¡Hablan! Eh... Estoy aquí precisamente porque me gustaría saber si alguno de ustedes... ¡Aaah! ¿Dónde demonios está... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Carlos Venda! ¡No! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Hm? La muela... es una muela llamada y no puedo hablar... o hacer que diga mi dentista. No. O sea... Me tengo que ir a... Y yo tengo un dolor de cabeza brutal. Una pelota de dolor de cabeza. Me tengo que ir... Me acaban de decir que los caballos se metieron en el parque. Tengo que ir ahora a sacarlo. ¡Ay, fíjate! Hablando de eso, yo creo que yo necesito una tarjeta de crédito nueva. ¡Mira! ¡Dejen las excusas ya! ¡Dejen las excusas ya! ¡Y recen para acá! ¡Por favor! ¡Miren! ¡En serio! ¡En serio! Yo necesito saber y estoy hablando bien en serio si alguno de ustedes sabe dónde demonios está Carlos Pendejímenes porque me dijo que venía para acá y es obvio que acá no está. ¡Ay! ¡Si es por eso, nena! ¡Si es por eso! ¡Él estaba aquí ahora mismo! ¡Sí! ¡Sí! Él estaba aquí ahora mismo pero tú sabes cómo es él que él se va rápido porque él tiene que irte a donde tú estés y él recogió todas sus cositas. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Yo creo que lo cruzaste sin querer te cruzaste con él y ni lo viste. ¡Ay, mira! ¡Mira, Luiso, por favor! ¡Va, va, va! ¡Que eso es imposible porque yo llevo rat esperando allá afuera y definitivamente que él no está aquí! ¿Ok? Además, eso... eso no es lo que está pasando aquí. Lleva un tiempo que Carlos Pendejímenes se me está desapareciendo todos los martes a la misma hora. ¿Ok? Los martes a las 5 de la tarde. ¿Alguien sabe por casualidad qué demonios Carlos Pendejímenes está haciendo que... ¡Ay! Que los martes a las 5 de la tarde se desaparece. ¡Ah! ¡Ah! Espérate, no, no, espérate. A las 5 de la tarde a los martes. No. Él está conmigo. ¡Exacto! Si él está conmigo es lo que pasa. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vemos una serie todos los martes. Ahí está conmigo. Permiso, Sammy, pero es que son las 5 de la tarde y tú estás aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. El capítulo de hoy era repetido, ya yo lo había visto, pero Carlos no. ¡Claro! Entonces se quedó en casa porque está viendo el capítulo, porque ya yo lo había visto, pero, ¿sabes? Lleva demasiado tiempo en casa, además lo voy a llamar desde el parking porque aquí no hay señal para decirle que se tiene que ir para su casa. Así que voy a llamar. ¡No te muevas, Sammy! Mira, no seas tan embustero. No seas tan embustero. Mira, siéntate mejor. ¿Alguien me puede dar una mejor excusa que esa? ¿Ah? Porque es que, hello, esto está pasando no es hoy, nada más es todos los martes. ¡Ah, los martes! ¡Sí, los martes! ¡Todos los martes! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Los martes! ¡Sí! ¡Ay! Por eso es que lo que pasa, ya me acordé, lo que pasa es... ¿Qué es? Que, que... ¡Carlos! Me da por a mí del trabajo los martes. ¡Exacto! ¡Ese no es el punto! El punto es que... todos los martes me están pon para mi casa. ¿Tú no tienes casa? ¡Ese no es el punto! Me lleva hasta debajo del puente porque estamos arreglando un carro. y... y... Carlos es bien bueno en mecánica. ¡Es que tú no tienes carro! ¡Ese no es el punto! ¡Y no sé por qué te estoy gritando! ¡Me voy a derretir! Permiso. Eso pensé. Recógelo, recógelo. Eso pensé. Mira, sí, recógelo. Es una excusa bastante estúpida. Porque aquí todos... todos ustedes saben que Carlos no sabe nada de mecánica, que la que... la que brega con la mecánica en casa soy yo. O sea, la que cambia el aceite y el filtro, la que siempre lava los carros. O sea, los otros días a los Pendis Jiménez se le explotó una goma y él me llamó llorando para que fuera a cambiársela. Eh... Eh... Espérate, es que estaba aquí metido en el celular... ¿Tú dijiste en Marte? Sí, sí, en Marte. Marte. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿No se acuerdan? Que yo necesitaba un ayudante en el parque ¿verdad? ¡Y Carlos me está ayudando en el parque! ¡Está bien, tío! ¡Está bien, tío! La única verdad. El parque está cerrado. Sí, pero hay que darle mantenimiento. ¿Qué es eso? Porque si no la grama crece demasiado. Y el cuadro hay que echarle agüita y mantenerlo nítido. Y... Ok. Y también, yo a veces, ¿verdad? Si todas las doñitas hacen el inventario en la cantina. Sí. Entonces yo digo, Carlos, Carlos, vigila afuera para que no entere nadie, ¿entiendes? Porque yo le llevo a la doñita encima de las empanadillas, chacho. Y allí era a los 15 minutos. ¡Guátame eso ahí! Y Carlos está pelando afuera, ¿entiendes? ¡Ya! ¡Ya! ¡No traten de ayudarle! ¿Ok? ¡No les queda! ¡A ninguno! Voy a decir una cosa. A la verdad es que ustedes toditos, toditos son unos embusteros, mamá. Gracias. Son unos mentirosos. Exacto. Como se ayudan entre ustedes, ¿ah? Como se ayudan bien chulitos. Esa es verdad, mano. La única verdad es que a Carlos se lo llevaron los extraterrestres y yo vi la nave. Sí. Exacto. Esa es verdad. Esa es verdad. Exacto. Yo lo vi también. Que de hecho, el jefe de los extraterrestres tenía cuernos como Mauricio. Yo vi, yo vi la luz. Yo la vi bien clara. Yo la vi. Era verde. Era verde. Era verde. ¿Amarilla? O azul. O roja. Azul, verdosa, amarillenta. Bueno, lo que sí eran verdes eran los extraterrestres. Exacto. Y cabezones. Exacto. Es verdad. Y tenían los ojos grandes y la cabeza grande. Sí, sí. Todo grande, sí. ¡Ay, mira ya, mamá! Ya está bueno. O sea, Betty, esa excusa. O sea, yo que pensé que me estabas apoyando. O sea, esa es la excusa. O sea, ese es el embuste más absurdo de todo. O sea, ¿quién de Julio se va a creer eso? Eso fue lo que me dijo Julio a mí ayer. Mira, mira, ya, ya. Había otra cosa que les quería contar, porque no solamente eso. Es que... Es que yo estoy segura que Carlos está viendo a otra persona. ¡¿Qué es mi Carlos?! Él no haría eso. Él jamás haría eso. No estaría mal. Mira, jamás. Exacto. Jamás Carlos haría algo así porque Carlos es un santo. Ajá. Yo conozco a Carlos como la palma de mi mano, ¿eh? Yo pongo la cabeza de este en picadora, que él no haría una cosa así. Esto es verdad. Sí, sí. Y Carlos es fiel como la doñita. Es fiel. Carlos es fiel, nena. Pues nada, que les quería contar también que... Yo le cogí su celular cuando se durmió. ¡Ay, qué rico! 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 Perdón, perdón, perdón. Usted sabe cómo yo soy. Lo hice nada, porque... Nada, quería limpiarle el celular. Nada, no tengo que darle explicaciones. Era su vez. Que yo... Yo se los revisé y yo, mira... Yo le encontré a él uno... Unos mensajes que son como comprometedores. ¿No? De verdad, unos textos. Miren esto. O sea... Por favor. Me encanta tu relleno. ¡Este es mi potro! ¡Eso está mal! ¡Eso está bien mal! ¡Bien feo! Nena, esto no significa nada. Esto no significa nada. Esa es tu mente enferma pensando cosas malas de Carlos, porque Carlos lo más probable estaba por la carretera y vio un hoyo en la carretera y lo tuvo que rellenar porque le da así la envuelta mexicano. Él me comentó eso de un roto en la carretera que rellenó. Eso tiene que ser eso. Sí, sí, sí. O sea, que ahora de momento Carlos trabaja en carretera. Bueno, pero él es lo que haría un buen ciudadano. A mí una doñita me llamó los otros días que el carro le cayó en un hoyo de eso y se explotó el aro y yo tuve que ir a ayudarla y le tuve que remolcar el carro porque la respuesta estaba basada. Moraleja. Si se da el hoyo, piden me enganche. ¡Ya! Ok, ok, está bien, está bien. Vamos a suponer que lo del relleno es, no sé, como aceptable. ¡Una conclusión! ¡Adiós! Pero vamos a ver, vamos a ver si este otro texto, este otro mensaje que encontré, vamos a ver si lo van a poder defender. ¡Ay! Carlos, no sé qué hacer. Ayúdame. Y una carita de ayuda. Pero, no, tú sabes, yo he recibido un montón de llamadas así y eso no significa absolutamente nada. ¡Nada! ¡Nada! Digo, tú sabes, también a veces cuando una jeva me ha llamado yo he tenido que llegar como, y rellenarle la solitud, pero eso no significa nada. Tú sabes que mi ex, mi ex pedía ayuda siempre. De hecho, los viernes eran días de 9 o 1. Cada vez que llegaba a casa estaba a salir un policía, o un bombero, o uno de emergencia médica. ¡Mira, esto no significa nada! ¡Absolutamente nada, Chupi! Porque a Carlos así le gusta ayudar. Sí, sí, a mí la doñita me necesita ayuda, Larry, y yo voy para allá como niño borrea. ¡Rápido, carajo! Chachi, le di un rescate. Ok. En mi humilde opinión. No me importa tu opinión. Bye. Gracias. Que yo no sé qué le pasa a ella si ella no es de los men. O sea, no tiene que dar opiniones. Ok, ok. Miren, eh, eh, el asunto no es que él recibe esos dos mensajes, es que hay otros mensajes. ¿Entiendes? Miren este, miren este. Carlos, la tengo seca. ¡Era Diablo! ¡Este, mi hermano! ¡Este, este! ¿Qué van a decir ahora? Quizás está hablando de la grama, porque tú sabes que... Sí. De la grama. ¡Esto no significa nada y Sammy tampoco estás ayudando a la situación! Exacto. Es que era bien seca. Era más seca que tú. Imagínate tú. Desaparece de mi vista. Gracias. Y eso no significa nada, porque la sequedad puede ser de que está seca, que la garganta... Exacto. Exactamente, porque eso no significa nada. Este mensaje de texto, tú eres una enferma. Está bien, porque esto puede ser que hace calor y está caliente y está seco y necesita una botella de agua o algo así por el estilo. En opinión... No nos interesa. Claro que sí. Gracias. Ok. Está bien, está bien. Ok, vamos a ver si este otro mensaje van a poder defenderlo. Oiga. Chequen esto. Carlos, prueba la mía. ¿Ah? Es que tienes que hacer esa voz también. ¡Ay! ¡Dios mío! Bueno, o sea... Nena, por favor, Nena, lo estás leyendo de esta manera, pues de esta manera va a salir. Claro. ¡Dios mío! Yo nunca había estado tan orgulloso de Carlos. Mira, Sammy, contrólate. Mira, yo creo que no hay prueba ahí. ¿Dónde está la evidencia ahí? Esto es verdad. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Ah? Eres abogado ahora. Chupi, eso no significa absolutamente nada. ¡Concierto! Exacto, exacto. O sea, ya era la prueba, una prueba. ¿Qué, qué, qué prueba? A veces digo, mira, una pruebita, una pruebita. Digo, no me dejes, pruébame primero. Dios. Si fuera a mí. Pero no es a ti. Excelente. Excelente. Exacto, no te metas. Ok. Hay otra cosa que no les he dicho. Aparte de los mensajes. ¿Ah? Yo a Carlos Pendejiménez lo cogí hablando bajito esa ala. Dios mío. Obviamente, él no sabía que yo estaba ahí, que yo lo estaba escuchando. Y de momento, ¿no sabe lo que le dijo bajito a esa persona que no sé con quién hablaba? Hola. Hola, es Carlos Pendejiménez. Te veo mañana. Voy para allá y te la enseño. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué orgullo tan grande! Yo pensaba que él jamás iba a aprender, pero... ¡Ay, Carlos! ¡Sami, vas a seguir! ¡Contrólate, por favor! Ok. Fíjate, mi ex no esperaba hasta el otro día. Enseñársela. Mira, Chupita, esto no significa absolutamente nada. Tú sabes, hay gente que está cogiendo clases desde su hogar y lo más probable, él está enseñando algo porque él es así. ¡Claro! Ok, él es una buena persona. ¡Claro! Es que es como cuando dan clases en las casas, ¿cómo que se dice? Este, homeschooling. ¡Homeschooling! ¡Mira, Doñita! Me enseñó eso mismo, el homeschooling. ¡Ay! Si fuera yo la que estuviera pasando por eso... ¡Pero no estás pasando por eso! ¡Me retiro! ¡Exactamente! ¡Gracias! Mira, Becky, mejor vete al almacén porque ya me tienes nerviosa, tú sabes. Perdón. Mira, yo... No solamente eso, chicos. O sea, ¿ustedes hombres saben de lo que yo estoy hablando? ¡Carlos Puente Jiménez! ¡Todos los martes está llegando sudar y caliente! ¡Eso! ¡Epa! ¡Vas a seguir! ¡Es el sol! ¡El sol! ¡El sol! Porque Carlos está trabajando todo el tiempo por el sol y tú sabes, cuando uno... ¡Tacho! Cuando uno le da la calentura esa del... ¡Del sol! ¡Del sol! ¡Del sol! Pues entonces uno suda porque imagínate, todo ese esfuerzo, uno sudando y dando y dando... ¿Tú sabes que yo mejor me callo? Sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, lo mejor fue que se pasó el blower y llegó a tu casa. ¡Ah! Mi ex se pasaba el blower y sudaba... ¡Muchachos! Y terminaba la hacía. ¡Esa botaba hasta la queratina! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¿Qué tal eso? Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas linda y se te desaparezca ¡Carlos! Ok, ok, chupi. ¡Esto no significa nada! ¡Nada! Lo estoy diciendo desde hace tiempo, no significa nada lo más probable. Él se puso en una ducha, estaba planchando... ¡Exacto! ¡Exacto! Porque tú siempre lo tienes del tingol tango, nena, tal vez por todo. ¿Has nunca pensado que es por esto? Además, mira, yo soy sopero, yo soy sopero, ¿y las doñitas qué hacen? Me hacen mi sopita, mi asopao y todo el mundo sabe que cuando uno come sopa o asopao, ¿ah? Uno suda, uno suda y se calienta, ¿ah? Claro, después ya me ponen el aire y me enfrían, pero las doñitas, ¡ay! Mira, siendo desde acá afuera. Exacto, quédate afuera. Me voy. Gracias. Mira, es que usted no me entiende porque a veces los mensajes son como más fuertes. Miren, miren esto. Carlos, ¿en tu casa o en la mía? Mira, esto... Esto no significa nada. Eh... Tranquilízate, comadre, tal vez hay una explicación para eso. ¿Ahora que pensionas eso? ¿Yo nunca ir, Rejulio? ¡Ay, Betty, ya! ¡Ay, Betty, por favor! ¡Ya! Tienen, tienen que arropar ese arroz con pollo. Acá, aunque no tenga sueño. Arroparlo. ¡Qué lindo! Arroparlo. Así, mi sí. Así que desea el pollo en ese arroz. Ah, sí. Asomar el pollo. Ahí está. Sí, que se tiene que ver. Entonces, mira. Mira, muy bien, Carlos. Esta es la parte final, mira. ¡Carlos! ¡Esto es un arroz con pollo! ¡Ay! ¡Carlos espectacular! Gracias. ¿Si quieren probar? ¡Ay, sí! Si quieren probar, está bien. Espectacular. Brutal. Tú siempre te botas. Eres el mejor. Mañana tienes mil pesos el billete para ti. ¡Sí! ¡Tenés dos! ¡Tenés dos! ¡Tenés dos! De verdad. No puedo creer esto. O sea, yo he estado repasando los mensajes para ver si puedo dar el break, pero mire, escuchen el otro. Carlos, tú me dejas probar. Y él responde, mmm, qué rico. Ah, no. Chupi, esto no significa, no, no significa nada. ¡Vájate que hiciera lo mismo, Chupi! Mira, este, este, linda, ¿tú no la tenías a Carlos? Tú habías dicho que le tenías un app de esos para seguirlo, para saber por dónde él iba, ahí en el celular. Sí, pero aprendió a desactivarlo. Parece que alguien le enseñó. ¡Sammy! Ok, lo que pasa es que él me amenazó... Sé que fuiste tú. ¿Viste tú? Él me amenazó con que me iba a dar cual palo en la escoba. ¿Entiendes? Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Eso no es todo. Escuchen esta otra alegría. Ay, qué feo. Comadre. O sea, esto... Yo no puedo creer este mensaje que... Carlos, es que estás bien fuerte. Comadre, con calma. Tranquila. La tengo cruda. ¿Eh? ¿Qué hago? Y una carita triste. Fíjate, mi ex siempre la tenía... Otra carita, la bobita. Mi ex la tenía siempre hueldón y con una carita alegre. Por favor. La verdad que Carlos... Este... Nada, este... Nada. Perdona, es que tengo que enviar un mensaje de texto a... A mi trabajo, porque me están esperando, tú sabes. Déjame... Déjame... Ok, ahí se fue. Carlos, dejé la llave del apartamento debajo de la alfombra. Escóndete ahí. ¡Sammy! Tengo sus alunas. ¿Víaste a mí? ¿Con quién se me olvidó, perdón? Qué bruto. Qué bruto. Esto no significa nada. Esto tal vez es otra cosa cruda, ¿verdad? Hay muchas cosas crudas. Las doñitas a veces cocinan, ¿verdad? Y si lo ponen a fuego lento, queda cruda. ¿Cómo? Yo me lo como como quieras, cruda. Me tienen loco. Mira, ya. Mira, yo acabo pensando como a los locos, ¿verdad? Este... Yo diría... Betty, no me interesa tu opinión. ¿Para qué yo hablo? No sé. Ok, ok. Este... Ok, mira, Shupi. De todas las cosas psycho... Mira, comadre, escúchame, escúchame. De todas las cosas psycho que tú has hecho en tu vida... Ajá. Tal vez tiene otra cosa que ver del celular con el GPS. Tal vez tiene otra cosa como para buscarlo. No. Para saber dónde... O sea, ¿qué te pasa a ti, Luiso? Yo confío en él. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Ay, ya confío. O sea, lo que yo hago con él siempre es por precaución. Para protegerlo. Ajá. ¡Psycho! 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 Oye, sí. Yo le tengo un GPS al carro de él. ¿Cómo? ¿Cómo yo no me acordé de eso? ¿Que yo le tengo un GPS al carro de él? Ahora sí que se echabó. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí que se echabó porque yo lo voy a encontrar. Yo vengo ahora, Corino. Yo vengo ahora. ¡Carlos, linda, va para allá! ¡Escóndete! ¡Ay, Dios mío! ¡Sammy, lo volviste a hacer! ¡¿Dónde me volví a olvidar?! ¡Sammy, chico! ¡Escóndete! Bueno, Carlos tiene A, siempre se vota. ¡Ay, Sara, qué fracaso! ¡Dios mío! ¡Sí, disculpen! ¡Ajá, sí! ¿Usted ha visto a Carlos? ¡Ah, Carlos! ¡Carlos está cambiando! ¡Ay, Carlos es mejor! ¡Y tiene un sabor! ¡Ah! ¡Él es tan natural! ¡Todo lo que hace, lo hace tan rico! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí todas somos locas con él! ¡Ah! ¡Oh, todas! ¡Sí! ¡Todas hemos sido parejas de él! ¡Todas, todas! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡¿Verdad?! ¡Verdad que sí! ¡Porque hoy a mí me tocó con él! ¡Y me encantó! ¡Porque aprendí un montón! ¡Sí! ¡Es que a él le encanta aprender! ¡De verdad que le encanta! ¡Uh! ¡Súper brutal! ¡Pero es que... ¡Él es bien, bien, bien rapidito! ¡Bueno, él puede hacer tres cosas a la vez! ¡Y es tan y tan bueno! ¡Porque a él no le guste, él prueba siempre, siempre, siempre! ¡Ay, sí! ¿Qué? ¡Pero, espérate! ¡Yo sé si yo estoy escuchando bien! ¡No! ¡Oh! ¡No me digan! ¡Sí! ¡No me digan! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Siempre que lo hace conmigo! ¡Siempre! ¡Me habla de su esposa! ¡Pero acá entre nos! ¡Ella no se lo merece! ¡De verdad que no! ¡No! ¡Ella no se lo merece! ¡Para nada! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡El área bien limpiecita! ¡Siempre tiene el área bien limpia, bien limpia! ¡Siempre! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¡¿Qué te haces aquí?! No, esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué tú haces aquí? ¿Y qué está pasando? No me regañes frente a la chef. Mira frente a la chef. Sí. ¿Qué tú dijiste? Es que ella es la chef de día a día. ¡Anda, mi gente hermosa! ¡Vamos! ¡Ella va a ganarse así! ¡Vamos, mi gente hermosa! ¡Vamos, mi gente hermosa! ¡Ah, ok! ¡Vamos, mi gente hermosa! Lo que pasa es que yo vine a coger una clase para aprender cosas diferentes, para sorprenderte. Y también para hacer otras recetas para que tú no te aburrieras de todas las cosas que yo te cocino a ti. ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, ok! ¿La clase de cocina? ¿Tú dices clase de cocina? Sí, porque yo quería coger la clase de cocina con la chernalia. ¡Vamos, mi gente! ¡Ah! ¿Y qué? Que yo también te quería dar la sorpresa porque quiero coger clases de cocina. ¡Ay, mira aquí! ¡Qué chido! Es que te las de tu marido porque tiene unas manos... ¡Lena, no seas tan sobrada, ya entendí, ya sé! ¡Es mío! O sea, es que las podemos coger juntos, ¿verdad? Sí, me apunto, me apunto. ¡Ella se apunta! ¡Linda, linda depende Jiménez! ¿Depende Jiménez? Jiménez. Sí, sí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno... ¡Me saluda a Plinia! Sí, sí, le envío los saludos, claro que sí. ¡Carlo! 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 ¡Huye! ¡Huye! ¡Qué lindo te está buscando! ¡Ah! ¡Mira, ya! ¡Ya! ¡Muchachos, ¿qué ustedes hacen aquí? Lo que pasa es que no, nada. Es que ellos quieren clases de cocina también. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Exacto. O sea, ¿qué? ¿Qué tú habrás pensado de mí? Quizás tú pensaste que yo estaba haciendo otras cosas, ¿eh? ¡Carlo! ¡Ok, sí! ¡Sí! ¡Y reconozco que estaba mal! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Carlo! ¡Perdona! Es que esta mente mía, ¿tú sabes que corre así? ¡Cochabrosa! ¡No! ¡Digo! ¡Que mi dama es hermosa! ¡Claro! ¡Claro! O sea, que tú piensas de que... ¡Venir acá, quizás con el GPS! ¡Siguiéndome hasta acá! ¡Y pensando que yo estaba haciendo cosas raras! ¡Y yo estaba preparándome! ¡Entrenándome para cocinarte a ti! ¡Y tú piensas que yo me olvido de todo y se te perdona ahora aquí! ¡Hacéla en tus piezas! ¡Que no! Pues sí, te perdono. No hay problema, ¿verdad? Porque a veces la gente se equivoca. Sí. Yo me equivoqué, sí. Sí. ¡Y gracias! Te perdono. ¡Y ahora podemos cocinar juntos! Epa mi gente hermosa! MIS ESTUDIANTES HERMOSOS, ¿VERDAD? VAS A HACER PESCADO EN LA SEMANA SANTA. TENEMOS, TENEMOS RECETAS. YO LO SÉ, YA LOS CONSEGUISTE. SÍ, YA LOS CONSEGUÍ. TE ESTABA DANDO TRABAJO CONSEGUIR EL CHILLO. SÍ, ME ESTABA DANDO TRABAJO. YO VEO EL PROGRAMA, NUNCA ME LO PIERDO. TÚ TIENES QUE TENER AHÍ, PORQUE MIRA, SABE LA INFORMACIÓN. SÍ, YO COMO SI ESTUDIER AHÍ. SÍ. BUENO, QUÉ BUENO QUE ESTÁN NOSOTROS, CHICAS. BIENVENIDAS UNA VEZ MÁ, CARLOS. GRACIAS. Y HOY LE VAMOS A DAR UNA BIENVENIDA ESPECIAL A UNA NUEVA ESTUDIANTE. Y ELA ES LINDA. AY LINDA, QUÉ BUENO QUE ESTÁS CON NOSOTROS EN LA CLASE DE COCINA. Y UN PAJARITO ME DIJO QUE TU PLATO FAVORITO ES LASAÑA. POR ESO VAMOS A TRENDER A SER LASAÑA. LASAÑA, 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 LASAÑA. Parte. DE, DE, DE... DE, DE.